La historia típica La historia típica La historia típica La historia típica Odio pasar por probarte Y no hay quien me salve Hoy por hoy Me gustan los dos En sobresalto constante Estoy en una olla presión Debe ser que los planes que hago Me los debe dictar el diablo Porque sigo jugando a diario y sin error Me gustan los dos Para cambiarlo aunque es tarde Quien quiera que cambie yo no Me gustan los dos Aunque me cuesta bastante Disfruto con la situación Me gustan los dos Odio pasar por probarte Y no hay quien pisarte Hoy por hoy Me gustan los dos En sobresalto constante Me hierve la sangre Así estoy Me gustan los dos Y no hay quien me salve Me gustan los dos Y no hay quien me salve Y no hay quien me salve